Voy la engancho, como Messi, van pa'l tacho, tamo crazy, no emborracho, ni con Genesi, llegando al party yo me deliro, tamo to flexing, tanto al lado ando mostrando en directo, cuando caigo pensando que dicen todos eso. El gata caro, ya no hay nadie en la kitchen, fuck tu discográfica, no quiero que me fichen. ¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les traigo un video que considero especial, sé que a muchos de ustedes les servirá demasiado, a mí me sirvió porque de verdad está muy bueno. Les recomiendo que se queden al final para enterarse de todo. Ahora sí, iniciamos. Como ya se dieron cuenta en el título, hoy hablaremos sobre la historia de Dylan. Hace poco la gente de Local Support le realizó una entrevista, que en realidad fue un podcast. Por si alguien quiere visitar su canal y ver el video completo, aquí debajo en la descripción les dejaré un enlace. Este video de 20 minutos, en realidad a pesar de ser muy corto para contar una historia, tiene puntos muy importantes porque Dylan habló de su vida, algo que hasta el momento no había hecho público. Yo me encargué de enfocarme a los puntos fuertes del video y hoy se los compartiré aquí. Trataré de ir lo más cronológicamente posible, aunque será difícil, pero igual trataré de que todo se entienda. Dylan, antes de llegar a este punto de ser famoso, de tener seguidores, de poder vivir con la música, pasó demasiadas situaciones que no son para nada agradables. Igual, sé que no es el único, sé que hay cientos, miles, millones de chicas, de chicos que pueden tener la mala suerte de nacer en un lugar y en un momento con las personas equivocadas. Algo así le pasó a Dylan, quien hoy en día es uno de los artistas, una de las personas que con su música llegó a ser conocido, amado y odiado. Él cuenta que fue muy difícil la vida con sus figuras paternas. Por los dos lados veía algo descontrolado, nada estaba como debería. Su madre con problemas de adicción y su padre en otra onda por no apoyarlo de la mejor manera. Dylan tuvo un acercamiento por la música desde temprana edad. Su padre le pasó el Fruity Loops, FL Studio, uno de los famosos softwares que muchos productores ocupan. Desde ahí comenzó con sus primeros pasos. Le costó trabajo agarrarle la manera al programa, más tarde inclinó sus gustos por el rap haciendo beats de lo mismo. Bueno, yo empecé con los beats y todo eso, a hacer beats porque mi viejo me pasó el Fruity Loops, el programa, el FL Studio. Y al principio lo agarré y me costó un huevo y dije, no, esto es complicadísimo. Y bueno, empecé con eso, ahí fue medio como que me incliné más para el rap. Escuchaba mucho rap nacional, la conexión real, todo eso. Como que decía, wow, yo quiero hacer esto. Por caminos de la vida se encontró con un chico que estaba en la onda del rap. Se encontraba dentro de un grupo de la Villa 31. Con ello conoció a MH y a Peco. Afortunadamente congeniaron de la mejor manera. Comenzaron a trabajar juntos. Dylan tenía el rol de DJ y esto fue como por dos años aproximadamente. Bueno, empecé a hacer beats, toque lo otro y yo paraba en una plaza ahí cerca de mi colegio. Y conocí un pibe que rapeaba ahí. Y no eran muchos los que rapeaban en ese momento. Entonces como que dijimos, bueno, che, vamos a juntarnos a hacer cosas. Él justo tenía su grupo, que era 31 Studios. Y me presentó a los pibes. Uno es el MH y el otro es Peco. Se llama 31 Studios porque el estudio estaba en la Villa 31. Que es la casa del MH. Bueno, empegué la mejor onda, la verdad. Empecé a laburar con ellos. Sacamos ahí varios temas. Yo era su DJ. Hacimos música como por dos años casi. Pero después, bueno, cada uno decidió tomar su camino. La gente que conoce la onda de la Villa 31 sabe que es un lugar peligroso. Como MH era del mismo lugar, Dylan tenía que ir para obviamente trabajar de la mejor manera posible. Nada como estar presente para hablar de los proyectos que se tengan en mano. Yo hablaba con MH por Facebook. Me decía, no, vení, tengo un día acá, que no sé qué. Y yo tenía unas ganas de hacer música que ya fue, me mando. Sabías que era picante la zona. Sí, obvio. Pero nada, encima era un guachín. Que justo se me ocurrió ir a la Villa el día que me decolore todo el pelo de Rubio. La mala me decía, sea, tres cuadras. Bueno, caímos. Caí ahí a la estación de Retiro y él me pasó a buscar. Entrás ahí es el barrio Güemes, que es donde están las ferias. Entrás ahí es como una cuadra para adentro. Nada, las primeras veces él me iba a buscar siempre, que no sé qué. La primera vez medio que me descansaron nuevamente. Cuando que se sentían ahí todas las miradas, todo. Exacto. Que no sé qué. Y ahí en ese momento tenía que mirar para adelante y cerrar el orto. Es así. Sí, corto. Porque está re visitante. Pero igual el MH tipo, agarró y al toque lo rescató todo. El covete es mi amigo. Cuando lo tocan, corta. Después de estar en la movida de ser beatmaker, se le dio por comenzar a rapear. Fue ahí cuando lanzó su primer tema, titulado Tripping. Que le fue muy bien para hacer su primer tema, sin el apoyo de tanta gente. Él mismo produció este tema y lo hizo en su casa con una computadora. Con la cual pasó una anécdota demasiado trágica. Él cuenta que a su casa, por la situación de su madre de meterse en quilombos, la policía fue a inspeccionar. Se llevaron los dispositivos electrónicos. Y por cosas de la vida, no se llevaron a su computadora, por parecer un monitor únicamente. Al principio era beatmaker. Era medio malo, la verdad. Era bastante rústico. A mí siempre me gustó lo simple. Después traía a rapear, hacer un par de temas. Todo y de a poquito me mandé y subí mi primer tema. Y le fue bien. Dije, bueno, vieja, me voy a dedicar a eso. Además, al no tener los equipos como para producirme y todo eso. Porque el primer tema que subí se llama Tripping. Ese tema lo hice con una computadora. La que es el CPU adentro del monitor. La unado ni un buen, pero del año de nuevo. La anécdota graciosa, trágico media en realidad, es que hubo un allanamiento en mi casa. Y bueno, en un allanamiento, la policía secuestra todos los dispositivos electrónicos. Entonces, se llevaron mi computadora, se llevaron todas las computadoras, los celulares, todo. Llegaron esta computadora porque pensaron que era un monitor. ¡Qué boludos que son! Fue por un tema de narcotráfico medio raro que mi vieja quedó involucrada. Pero nada, igual mi vieja siempre se calienta, se enoja y se me hace quedar mal. Pero bueno, ¿viste? Uno en los temas a veces quiere expresar cosas que tiene ahí guardadas. Por más de que yo tenga un personaje y a veces en los temas, digo, cosas que me las invento porque me cago de risa. Muchas cosas son verdad, muchas cosas son verdades exageradas. Por más de eso, yo creo que el que entiende, entiende que es un personaje y entiende la persona que hay detrás del personaje. Gente, no se crean todo a nadie, ni a mí, ni a ningún otro artista. Yo lo digo, no me crean a mí. Puede cada uno que haga lo que quiera. Para quienes se preguntan cómo llegó la onda de la Rip Gun y la TBB, Dylan cuenta que todo inició con Quentin y Carrie. Que desde inicio formaban la TBB. La TBB son siglas en inglés que significan Talented Broke Voice. Que es algo así como talento de chicos rotos. O eso es lo que dice el traductor. Carrie y Quentin eran parte de este colectivo donde Dylan era únicamente el DJ. Más tarde Dylan se consideró dentro de la misma. La Rip Gun nace después de que dan con el toque de nuevos artistas, nuevos talentos que van por la misma línea que ellos. Primero vino la TBB, que en realidad yo no formaba parte de la TBB. La TBB hoy en día es Quentin, Carrie y yo. En realidad era un grupo que eran ellos y yo me juntaba con ellos porque me gustaba lo que hacían. Yo todavía no tenía temas. La primera fecha de ellos yo era el DJ. Fui de onda y iba a ser el DJ porque estaba en esa de hacer cualquier cosa para acercarme. Y bueno, se dio que fuimos haciendo música, pegamos un tema acá con Quentin, salió todo re bien, llegamos al millón. Y como que bueno, se fue dando que íbamos y tocábamos juntos y todavía no éramos un grupo. Era la TBB y Dylan, ya fue de vieja, me meto en la TBB y la hacemos corta. Si no, en los flyers un quilombo y todo eso. Fue largo. Hay que explicar, no, ellos son la TBB pero yo estoy a par. Ese es nuestro grupo que es para tocar en vivo. La Rip Gun sería como el colectivo entero. Porque de la nada entramos a ver que surgían muchos artistas más del mismo género que apuntaban para el mismo lado, el mismo norte. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un nombre en el que se puedan sentir todos integrados. Y ahí salió Rip Gun. Algo que no muchos saben es que Dylan desde pequeño recurrió al psicólogo. Más que nada por la separación de sus padres. Desafortunadamente su profesionista no era lo suficientemente bueno para que arreglara algo con Dylan. Hoy en día él va por cuenta propia. A pesar de que no pasa por malas situaciones, confiesa que a veces es bueno tener alguien a quien contarle hasta las buenas cosas que te suceden. ¿Por qué empezaste ahí? Yo creo que por la separación de mi vida. Me mandaron ahí para que me acomoden el bocho, un toque. Y en ese momento no lo veía necesario. No veía que me desfruto porque no sé si era la psicóloga. Porque yo sentía que iba ahí a jugar al truco, hermano. Y ahora la verdad voy por moto propio porque siento que me sirve tener a alguien a quien contarle lo que me pasa. La separación de sus padres pasó por lo que les mencioné al principio del video. Desafortunadamente su relación se tornó para malos momentos y terminó en lo que hoy en día es común ver cuando una pareja no se agrada. Lo peor de todo le tocó a Dylan por no tener la culpa de nada. Esto mismo se refleja en la madurez que ahora reflecta. No por querer madurar al paso del tiempo, sino porque fue forzado con las situaciones que vivía. Dylan abrió un poco su realidad y cuenta lo que pasaba con su madre y su padre. Su madre tuvo que ir presa. Por otro lado su padre hizo otra vida con una mujer con la cual tuvo más hijos. A Dylan no le gustaba para nada eso de vivir con su padre porque era totalmente distinto a lo que vivía con su vieja. Llegó un momento en el cual la familia de su padre le dio a elegir entre vivir en misiones, en Ushuaia o si lo prefería en la calle. En ese momento Dylan la vio muy dura, pero a pesar de todo estaba presente en su camino por la música. Así que eligió quedarse en la calle. Afortunadamente solo pasó una noche fuera, ya que uno de sus amigos del colegio al toque de enterarse de su situación lo invitó a vivir con él. Hoy en día Dylan sigue viviendo con su amigo. Yo me olvido que tenés 18 años a veces. Me pasa mucho, me pasa con Quentin. Parecen pibes que son más grandes, boludo. Creo que las situaciones moldean mucho. Sí, yo siento que también fui como obligado a madurar más rápido por situaciones que se dieron. Todo eso que te conté del allanamiento, que no profundicé mucho, pero situaciones así, mucha violencia. Mi vieja es una persona enferma, con adicciones, con todo lo que eso conlleva, de violencia y meterse en quilombos y esto que el otro. Y mi viejo es una persona que agarró, hizo su vida, nunca dejándome de lado a mí. Agarró y se fue de un extremo al otro el chabón. Un tipo, por ahí antes era así, re del palo, como que te dije, esto tenía una banda de los Ramones, todo el chabón de la nada. No sé si limón o qué le pasó, pero se casó con una mina, tuvo hijos y todo, y se hizo judío ortodoxo, así de la nada. Tipo, súper religioso. Entonces, como que en una casa tenía un mundo de nada que ver, de descontrol, todo. Y después, el otro era un mundo todo destructurado, así, que no me sentía más parte, la verdad, del descontrol yo, pero está lo que no te hace bien claramente. Pero no me sentía incluido en la otra casa, por ese motivo es el que no terminé en ninguna de las dos, sino que terminé descartado por ahí. En el tiempo que mi vieja perdió la casa, todo estuvo presa, yo vivía en lo de mi viejo, que era una vida que yo no soportaba, y ellos no me soportaban a mí. Era insostenible ya, me agarraba las puteadas todo el tiempo, existía mucho maltrato por parte de su mujer. Me dijeron, mirá, acá no puedo vivir más, te podés, o las opciones son, o que te vayas a vivir a Misiones, a Ushuaia, o irte a la calle. Y yo siempre pensé en la música, en todo momento. Yo dije, no, yo me voy a Ushuaia, a Misiones, todo bien, pero no hay ni por cerca las mismas oportunidades que hay acá, lamentablemente. Yo nunca dejé de pensar en la música, es más, el día del allanamiento de mi casa, me sacaron todo, perdí la casa, todo. Yo el otro día tenía que ir a tocar, estuve 12 horas de proceso de allanamiento, todo. Agarré un pendrive que me encanoté ahí con las pistas, y fui a tocar al otro día, me dormí una siesta de 2, 3 horas y fui a tocar. Bueno, ahí al toque fui a lo de mi amigo, o habré pasado, no sé, una noche en la calle, y me dijo, dejate de joder, veníte para acá. Bueno, fui ahí, yo dije, bueno, va a ser algo pasajero, me van a conseguir un departamento, mi viejo, no sé. No, nunca pasó. Por último, algo que no tiene nada que ver con lo que les estoy contando, es que Dylan tiene una forma de escribir temas para nada igual a otros artistas. Él dice que su forma de escribir temas es de principio tomar su vida normal, y en caso de que se le ocurra alguna frase épica, la escribe en su WhatsApp. Más tarde, cuando quiere hacer un tema, se dedica a recopilar todas esas frases que escribió en algún momento. Creo que eso explica por qué en sus temas, de una onda se va a otra, y que al final del día suena muy bueno. Yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo, y ahí escribo todas las letras que se me ocurren, y tengo una manera de escribir, así como que, a veces me siento escribir un tema, pero generalmente, por ahí voy por la calle, me ocurren unas frases, las escribo, pum, escribo citando frases así, y después por ahí quiero hacer un tema, y voy mandando todas esas frases sueltas, las voy encajando y escribiendo más cosas. Ahora después de este video, sé que no verán de la misma manera a Dillon, las personas que lo aman, lo amarán más, y las personas que no compran con él, puede que ahora sí lo hagan. A mí me sirvió este video, y sé que a ti también, es por eso que te invito a suscribirte para que estés enterado sobre todas las novedades del canal. Yo soy Daikon, y esto fue un episodio más de Dragon Ball Track.